¡Hola chicos! Bienvenidos al canal vamos a jugar a FIFA 16 modo carrera jugador con Maxon y vamos a intentar a ver si podemos hacernos un hueco en este once del Valencia que está siendo bastante complicado tenemos hoy un partido en Mestalla contra el Español de Liga luego tenemos partidos con la selección como el de Suiza, a ver si somos convocados o no y contra Gales, algunos de los dos jugaremos, o jugaremos contra Gales en Gales o jugaremos en España contra Suiza y luego tenemos más partidos contra el Athletic Club de Bilbao a ver si podemos meter algún golito fuera de casa y bueno, hay más partidos de Europa League, etcétera, etcétera vamos a ver qué podemos jugar y vamos a empezar jugando este partido contra el Español en Mestalla a ver si podemos hacer algún golito, que ya hay ganas como siempre chicos, ofreceré las mejores repeticiones Bueno chicos, estamos aquí en Mestalla, un día lluvioso, bastante nublado y bueno, vamos a ver si podemos hacer un gran partido y podemos hacer algún golito, que echamos de menos ya los goles tenemos que intentar ser bastante más certeros y las ocasiones que tengamos, meterlas porque si no, no vamos a desbloquear muchas hazañas y nuestra proyección, nuestra progresión como jugador va a disminuir vamos a ver si podemos hacerlo y podemos colocarnos líderes también y vamos allá chicos, vamos adelante, vamos a ofrecer como siempre las mejores jugadas y vamos a ver si podemos hacer golitos vamos Maxson, vamos y vaya parada del portero y de nuevo aprovecha el rechace Pérez fuera de juego, ha sido fuera de juego no ha sido gol chicos, ha sido fuera de juego pero ya habíamos hecho la de siempre crear ocasiones y que los compañeros metan gol ¡Vamos Maxson! ¡Fuera! ¡Qué lástima chicos! Estamos fallando muchos tiros no podemos desperdiciar tantas ocasiones y esta con la pierna derecha ha ido bastante cerca pero quería tirar rápido pero claro, al final no hemos podido encontrar puerta ¡Vamos Maxson! ¡Vamos Maxson! ¡Vamos! Y el rechace la para el portero ¡Vaya, vaya! ¡Por Dios! No acabamos de encontrar puerta con el Valencia estamos auténticamente gafados ¡Vamos Maxson! ¡Vamos! ¡Vamos Maxson! ¡Vamos! ¡Vamos! Encuentra un compañero centro el segundo paro y despeja al portero ¡Buena jugada ahí! Buena jugada que no hemos podido concretar en gol pero bueno estoy jugando mejor para el equipo que para mí ¡Vamos! ¡Y para el portero! Ese tiro de Maxson va a terminar la primera parte chicos y el partido está siendo complicado porque no acabamos de definir es cierto que hacemos jugadas bastante interesantes para el equipo pero nuestras jugadas de gol no se concretan ¡Vamos Maxson! ¡Fijaros por dónde ha salido esa pelota! ¡Y termina la primera parte! ¡Que no me están entrando los goles! No sé qué pasa me supongo que ya pertenecer a un equipo bastante más grande pues cuesta más trabajo pero pero está costándome bastante más trabajo y es es difícil meter goles y las habilidades o sea la las hazañas se están complicando ¿vale? Pero bueno vamos a ver la segunda parte si podemos hacer algo y si no lo intentaremos en el siguiente partido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Métela! ¡Vaya jugada que me he creado ahí! No he querido tirar porque merecía muy clara para poder conseguir la victoria ¡Ese pase es bueno! ¡Y fuera! ¡Vaya remate de Piatti que no ha podido encontrar puerta! ¡Lástima! porque el pase es que lo hemos visto entrando por banda y digo esa se la tengo que echar en profundidad que eso es medio gol Nada el equipo no está hoy acertado nadie mete gol ¡Vamos! ¡Maxo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Pero qué pasa? No sé qué pasa chicos pero no entra un gol y Maxo empieza a desesperarse Bueno chicos vamos a pedir el cambio estamos realmente cansados una lástima no poder haber aportado más al equipo no hemos hecho mal partido del todo pero hemos tenido ocasiones y no hemos conseguido concretar ninguna y me empiezo a desesperar aquí no sé por qué no sé por qué estamos teniendo el síndrome del delantero del Valencia ¿no? que no acaba de meter goles y bueno terminamos así el partido no sé cómo habrá quedado al final pero es que ya estaba bastante quemado este partido quería quitarlo del medio ya porque no sabía ya qué hacer había tenido bastantes oportunidades y no habíamos hecho ninguna vamos a ver cómo había quedado 0-0 bueno quedamos 0-0 no pasa nada una lástima porque podíamos podíamos habernos puesto líderes pero bueno vamos ahora a lo que vamos vamos al siguiente vamos a entrenar un poco simular todo 5 4 3 2 1 0 bueno seguimos entrenando y Maxon poco a poco mejorando vamos a hacer el siguiente partido que es un partido de la selección contra Suiza clasificatoria para el mundial copa del mundo fijaros no hemos sido convocados hoy tampoco así que vamos a simular el partido y vamos a ver cómo quedan nuestros compañeros bueno pues 0-0 la cosa va de empate 0-0 hoy vaya vaya número vaya resultados vamos a ver última hora sobre Diego Costa uno de los jugadores seleccionados estos son los detalles de su lesión Diego Costa 9 días o sea eso me puede abrir las posibilidades de jugar ¿no? vamos al siguiente partido que es un partido contra Gales en el que sí estamos en el once así que vamos a jugar este partido con la selección española pues nada vamos a elegir equipación vamos a jugar otro partido con la selección hay que intentar como sea pues afianzarnos en la delantera de la selección española y como siempre chicos ofreceré las mejores repeticiones bueno chicos vamos a jugar un partido contra Gales aquí en Gales y bueno vamos a ver si podemos hacer un buen partido parece que el clima es mejor acompaña mejor que en el partido anterior a ver si podemos jugar mejor en este con esta climatología ya que la lluvia anterior me desquició bastante en el partido del Valencia vamos a ver si podemos jugar ahora en España y dar un buen espectáculo vamos Maxon y nada no hay manera de meter un gol y eso ha sido un poco de suerte pero nada no hay manera ni de suerte ni de nada fijaros saca de de falta y directamente al palo y el rechace lo aprovecha el rival que pone el 1-0 ojo que Gales se adelanta en el marcador más presión para nosotros tenemos que meter tenemos que igualar este partido como sea y gol gol de España silencio en la grada de nuevo un jugador de España aprovechado un jugador de mi equipo aprovechado una jugada que había hecho yo fijaros como ahí Maxon ha intentado abrir huecos diblando regateando y parece que la habíamos perdido no la habíamos recuperado y ahí aprovecha el delantero creo que ha sido Mata sí creo que ha sido Mata el que ha aprovechado esa pelota y suelta y ha metido el 1-1 bueno por lo menos el equipo va empatado vamos Maxon no me dejan tirar una patada y ahí penalti a favor de España ha habido ahí un lío ahí que iba a tirar me han hecho falta luego el deshazo le iba a tirar el compañero le han hecho penalti una jugada bastante bastante conflictiva fijaros todos por el suelo penalti claro y gol gol de España bueno hemos remontado este gol inicial de Gales con este gol de Sefabregas por lo menos hemos remontado porque si perdemos con Gales se complicaría la clasificación es un equipo que supongo que ganarán casi todos así que vamos a ver si podemos meter un golito cuidado el tiro de Gales y despeja ahí el portero menos mal porque un empate ahora nos fastidiaría bastante está a punto de terminar ya la primera parte y bueno un partido muy bonito a 2-1 ganando España vamos a ver si podemos hacer algo vamos a darle un pase en profundidad pero que no va a llegar y va a atrapar el portero y va a quedar vamos nada ya tiene que estar a punto de pitar el árbitro termina la primera parte chicos 2-1 hemos remontado el gol inicial de Gales no sé qué pasa pero Max no se encuentra no estamos no estamos finos y es una pena porque vamos a ver vamos a ver las valoraciones fijaros que estamos 6-4 no estamos muy 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 fino no sé no me encuentro muy a gusto desde que he venido a Valencia no me van las cosas como pensaba pero bueno hay que ir superándose y hay que ir mejorando poco a poco vamos que pena primero le he dado un paso al compañero luego se me ha quedado el rebote ahí totalmente franco vamos Maxson nada o encuentra al portero o encuentra un defensa o sale fuera pero Maxson está más seco vamos golazo golazo de Maxson con la selección española ya me estaba desesperando pero digo bueno me he tirado con rosquita desde fuera del área con un poco más de espacio y ahí está Maxson define el 3-1 y da a España prácticamente ya sentenciada a esta victoria fijaros como la pide la pide de nuevo y como busca la rosca y guau golazo increíble bien bien vamos a seguir así vamos a seguir mejorando de menos a más hay que intentar afianzarse en el once del Valencia y en la selección española bueno creo que ya es momento ya hemos hecho nuestro gol hemos jugado bien vamos a pedir el cambio creo que lo he pedido ya sí hemos pedido el cambio y vamos a esperar a ver si sale el balón fuera mientras tanto vamos bueno ahí es falta ya simular el partido termina nuestra aportación a este Gales España que empezamos perdiendo empezamos perdiendo con Gales y al final hemos remontado y el tercer gol nuestro de rosca con la zurda como nos gusta y hemos logrado hemos logrado el premio al hombre del partido eso está bien me gusta me gusta estamos mejorando poco a poco vamos a simular todo 5 4 3 2 1 0 bueno y poquito a poco vamos subiendo ya los niveles no son tan fáciles de subir y de superar vamos a avanzar hasta el siguiente partido que estamos también en el 11 y nos enfrenta al Athletic Club ahí en la catedral vamos a ver si podemos ahora sí hacer un buen juego con nuestro con el Valencia con nuestro club vamos allá chicos vamos a elegir ahí está yo creo que se diferenciarán ¿no? creo que sí es que me da sí yo creo que sí se diferenciarán esperemos que sí y nada chicos como siempre ofreceré las mejores jugadas bueno estamos aquí en la catedral un partido contra el Bilbao el Athletic Club de Bilbao y vamos a ver si podemos hacer aquí puntuar aquí es un campo complicado campo complicado pero en liga tenemos que intentar puntuar como sea y nosotros tenemos nuestra deuda con el gol y con nuestro club tenemos que intentar mejorar cuidado jugada peligrosa puede centrar ahí el Atleti vamos a ver si consigue finalizar la jugada está el Valencia bien replegado ha empezado el Atleti encerrando al Valencia en su campo con lo cual hemos tenido pocas ocasiones por no decir ninguna ahí recuperamos vamos Maxson vamos Maxson vamos Maxson y parada del portero ha querido probar Maxson al portero tiro lejano muy difícil meterlo desde ahí pero bueno había que tirar vamos Maxson golazo golazo de Maxson eso es 50 goles ya con nuestro jugador y vaya golazo que adelanta el Valencia contra el Atleti Club de Bilbao y la verdad que el partido estaba feo feo complicado complicado porque el Atleti estaba controlando bastante bien la situación pero este gol me alegra enormemente porque ya estábamos echando en falta los goles de Maxson y nos viene muy 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 bien fijaros que buen gol ahora hace falta tener más acierto y procurar tirar cuando haya mucha claridad vamos Maxson vamos Maxson buena jugada de Maxson con la pierna mala Maxson y no mete el gol de Milagro vamos a ejercicio de cabeza no ve saca de la línea de dentro ha sacado la jugada vaya jugadón de Maxson y que no ha entrado de Milagro vamos Maxson eso es vamos no consigue encontrar puerta ahora y vaya jugada que nos habíamos merecido el segundo yo creo que sí el Atleti lo intenta poco a poco se va acercando la portería la ventaja nuestra es mínima y cuidado que si nos encerramos atrás corremos el peligro cuidado la jugada y va fuera ha faltado poco está a punto de terminar ya la primera parte y bueno el resultado es bueno pero corto y tenemos que que seguir peleando todavía bastante más termina la primera parte chicos y bueno el resultado 1-0 hemos metido el gol la verdad que muy contentos en ese aspecto pero bueno está todavía mucho por decidir este partido no está para nada terminado y vamos a ver si podemos meter un segundo gol que nos dé esa tranquilidad y podamos afrontar el siguiente partido cuidado el Atleti cuidado y para donde el portero menos mal porque la jugada era clara clara ahí vamos Maxson vamos 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 con la pierna y fuera que lástima chicos estamos gafados últimamente estamos gafados fijaros con la pierna derecha he pegado en el palo y el rechace ha salido vamos lamiendo el palo la verdad que no estamos fino fino una pena porque fijaros esos 6 tiros hemos metido un gol estamos fatal de porcentaje necesitamos mejorar el porcentaje de tiro bueno chicos vamos a pedir el cambio yo creo que ya hemos colaborado bastante hemos metido el gol de la victoria y ya estamos bastante cansados el partido ya pinta que el Valencia está ahí aguantando el resultado y tendremos alguna a la contra pero con nuestra velocidad nuestro físico ya no nos va a dar fijaros que estamos ya bastante torpes ya que no tenemos prácticamente energías vamos Maxson vamos Maxson estás cansado vaya vaya me ha metido el pie justo cuando iba a tirar ya el físico no me ha llegado si hubiera estado un poquito más en forma ese gol hubiera entrado seguro bueno vamos a vamos a salirnos ya simular el resto del partido no quiero estar más tiempo ahí corriendo sin ya posibilidades de hacer jugada no tiene mucho sentido y a ver si a ver cómo ha quedado el partido a ver si lo hemos ganado bueno a lo mejor hemos logrado el premio al hombre del partido de nuevo estamos mejorando nuestro juego porque si estamos consiguiendo esos premios serán por algo y vamos a ver cómo ha quedado justo el partido bueno ha quedado igual que lo dejamos 1-0 gol nuestro perfecto y bueno vamos a ver qué tal vamos a ver hacia delante vamos a seguir avanzando vamos a entrenar a Maxson un poco eso es simular todo 5-4-3-2-1-0 y poco a poco estamos acercándonos a nivel 82 que ya a partir de ahora los niveles son mucho más difíciles de conseguir pero hay que seguir poco a poco y bueno vamos a simular hasta el siguiente partido que es un partido de Europa League ahí está estamos en el 11 premio de oro ahí está a ver eso que es bueno chicos pues nada lo que os estaba contando que hemos hecho un buen vídeo nos está costando un poco adaptarnos al Valencia no sé no me están entrando los goles a la primera necesito bastante más oportunidades y esto está haciendo más complicado las hazañas a veces no estoy convocado en todos los partidos pero poco a poco vamos a ir mejorando vamos a ir haciendo haciéndonos un hueco en el Valencia también haciéndonos un hueco en la selección española y tengo confianza que cuando termine la temporada seamos un gran jugador del Valencia un jugador referente que haya metido muchos goles y que haya ganado muchos títulos así que esa es mi esperanza y voy a apostar por ello así que bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo un like si os gustó suscribiros al canal si no lo habéis hecho para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente chicos chao